La música está subiendo, los corazones se van uniendo No bailes solo, yo bailo con vos No pienses lo que yo pienso, pero respeta mi pensamiento No bailes sola, yo bailo con vos Yo bailo con vos En tiempos de alejamiento, de soledad y resentimiento No bailes solo, yo bailo con vos El sol que comienza el día, no diferencia, no discrimina y nos ilumina Igual a los dos Lo que tengamos que hacer, lo haremos Lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos Y por una vez, altos y bajitos, fracos, gorditos, argentinitos Haremos algo a la vez Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos Y hagámoslo ya El baile nos modifica, nos fortifica, nos unifica, nos hace iguales Practiquémoslo Practiquémoslo Es tiempo de hacernos cargo, no nos estamos comunicando No hablemos tanto, no hablemos tanto Y escuchémonos Lo que tengamos que hacer, lo haremos Lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos Y por una vez, altos y bajitos, fracos, gorditos, argentinitos Haremos algo a la vez Juntémonos y dejémonos llevar Tantos caminos al mismo lugar Bailemos todos Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos Y hagámoslo ya Bailemos Bailemos todos, bailemos todos ugeno en la admiración Bailemos todos, bailemos todos Y hagámoslo ya Al que ves que es diferente Al que piensas algo distinto Al que juzgas duramente Y no se lo dices de frente No mereces ser tu amigo Arrasta mandala Hoy culpaste a tu pie izquierdo Y mañana es el estrés Tal vez ese que hoy atacas Puede ser tu gran amigo Y en tu guerra no lo ves Intenta tratar a los demás como lo harías contigo Con solo otra sonrisa todo el profondito Olvídate el record que te hizo andar perdido Intenta tratar a los demás como lo harías contigo No culpes a los otros porque sea distinto Cuidado contigo Te dijo amigo No estás siendo razonable No sé lo que te ha ocurrido Vas jugando el tiro al banco Con el que se te atravese Sin haberle conocido Te lo digo por voz propia Yo he pasado por lo mismo que tú Porque mientras lo harías Porque mientras lo critico Busco menos Busco menos Sin respeto El camino se ilumina de luz Intenta Tratar a los demás como lo harías contigo Con solo otra sonrisa todo el más bonito Olvídate el record que te hizo andar perdido Y intenta tratar a los demás como lo harías contigo No culpes a los otros por pensar distinto Cuidado contigo Te digo ¿Qué importan las creencias, religiones, diferencias de colores? Respetemos Tú allá mismos con amor Somos tu mismo Alamba, 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 mujer Respeta 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 Que te caigas Intenta Respeta La vida Intenta Respeta Intenta Tratar a los demás como lo harías contigo No culpes a los otros por pensar distinto Cuidado contigo Te digo Amigo Respeta Respeta Tu rima más alto leque de tu voz Respeta Tu rima más alto leque de tu voz Respeta Tu rima más alto leque de tu voz Respeta Respeta Rima más alto leque de tu voz Respeta Respeta Sacatabalambé 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 Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo no voy a perder Yo no quiero ser feliz 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 Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en Sancheta Que se hace que algún día demuestres esta herona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestres esta herona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestres esta herona Después no querrá irse pa' Barcelona Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos unos con los demás Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nacer Donde nacer Somos uno con los demás El nuevo el correo y el mismo Dios Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Viajo por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos con las alas de mi corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelan los que pueden volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Vuelo por el tren que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Vuelo por el tren Voy, voy por el tren del cielo Vuelo por el tren del cielo Vuelo por el tren Vuelo por el tren Arriba todo el mundo Voy, voy llegando al sol Vuelo por el tren Vuelo por el tren Vuelo por el tren Vuelo por el tren del cielo Vuelo por el tren 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 ¡Gracias! 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 Un acariciamiento y se calma Una palmada al mar y se calla Una sonrisa al sol y aparece Una mirada a la nula y se ve el miedo Un suspiro a la flor que elijas Un deseo al color que digas Un respiro al aroma y perfuma Una canción de amor y en tus manos florece La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin risa y sin miedos Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Eres camino para mis pasos Cuna de oro para mis sueños Rosa de lejos para el olvido Sublime forma de darle vida a mis años Grito que suena hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisas de paz donde vive naciendo La sensación de amor La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin risa y sin miedos Sueño dorado del sol 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 Oh, 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 oh Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecarme loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya tuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede lo que quede por vivir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Y andar andando por andar Por un camino sin final Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies Cada uno es como es Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Siempre hay más de una visión de la película Otros modos de mirar Otros modos de mirar Muchas formas de escribir Y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia de esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor